Que bárbaro fui yo, que formé tremendo escándalo Que bárbaro fui yo, que formé tremendo escándalo ¡Goban y Pino! ¡Venga! ¡Qué bárbaro fui yo! ¡Qué fuerte, tremenda escándalo! Hoy amanecí mi apenao Arrepentido de mi froncer ¡Qué bárbaro fui yo! ¡Qué fuerte, tremenda escándalo! Que si un escándalo dicen Y hasta me maldices por darte a querer Lo juro, qué bárbaro fui yo ¡Qué fuerte, tremenda escándalo! ¡Pero qué bárbaro fui yo! ¡Para qué tanto problema! ¡Qué bárbaro fui yo! ¡Qué bárbaro fui yo! Que bárbaro fui yo, que fue un tremendo escándalo Hoy, como ayer, yo te sigo queriendo vivir Que bárbaro fui yo, que fue un tremendo escándalo Lo que pasó, pasó mujer, te mudó vida, pero que de ti yo me enamoré Oye, agujero, tremendo y acorde con esa jeva Y no sabe, a procura molestar el perro, así que Tremendo escándalo Que bárbaro fui yo Tremendo escándalo Que bárbaro fui yo Que bárbaro fui yo, que bárbaro fui yo Tremendo escándalo Te duro, mira, bien, lo que pasó, pasó nada Que bárbaro fluyó Mira que hilatero y no lo olvido No, 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 tremenda escándalo Total, si siempre te he querido Total, yo a ti te quiero Charanguera Total, yo a ti te quiero Apretadora Total, yo a ti te quiero Te gusta la voz, ¿eh? Total, yo a ti te quiero Sin total, yo a ti te quiero Pero mira, ven, ven Ven a decirme mi consuelo Sin total, yo a ti te quiero Ay, mami Tú sabes, mira, que mi cariño es bien sincero Sin total, yo a ti te quiero Ay, no, 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 ya verás Es la manera que te quiero, ya verás Sin total, yo a ti te quiero Ay, ven, que mi cariño solo quiero Sin total, yo a ti te quiero Háblame de ti Cuéntame de todo Un total, yo a ti te quiero 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias!